En este vídeo os voy a explicar unos trucos para que podáis impresionar a vuestros profesores y compañeros de clase. Vamos a comenzar multiplicando por 11 sin calculadora. 45 por 11. Mirad, el 4 lo vamos a escribir en el lado izquierdo. El 5 en el lado derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar 4 más 5, 9. El 9 lo escribimos en el centro. 495. Aquí hemos sumado, repito, 4 más 5. Los dos números. Vamos a seguir. 62 por 11. El 6 lo escribimos en el lado izquierdo. El 2 en el lado derecho. Y ahora sumamos 6 más 2, 8. ¿De acuerdo? En el centro hemos sumado 6 más 2. Así se puede multiplicar por 11 cuando la suma de los dos números que estamos multiplicando por 11 es 9 o menos. A continuación vamos a multiplicar 78 por 11. Mirad, la suma de 7 más 8 es igual a 15. Es más que 9. Pues bien, lo que tenemos que hacer es escribir primero el 7 en el lado izquierdo. Luego en el lado derecho escribimos el 8. Ahora sumamos los dos números 7 más 8. Y 7 más 8 es igual a 15. ¿De acuerdo? Vamos a escribir aquí la suma. 7 más 8. Pues bien, estar muy atentos. El 8 lo escribimos aquí. Ahora el 5 del 15 lo vamos a escribir en el medio. Y el 1, la decena, se lo vamos a sumar a 7. ¿De acuerdo? Más 1. 7 más 1 es igual a 8. Con lo cual el resultado es 858. A continuación os voy a explicar la tabla del 99. Vamos a comenzar multiplicando 92 por 99. Pues bien, el 92 a las centenas que más se aproxima es a 100. Pues a 92 le vamos a quitar un 1 del 100. Se convierte en el número 91. Y ahora decimos, ¿cuántos números faltan desde el 92 hasta el 100? Faltan 8, pero no vamos a escribir 8. Escribimos 0,8. Con lo cual el resultado es 9,108. Vamos a hacer otro ejemplo. Mirad. 80 y 5 por 90 y 9. 85 se aproxima a 100. La centena más cercana es 100. Por consiguiente, a 85 le restamos 1. Se convierte en el número 80 y 4. Y de 85 hasta 100 van 15. O 100 menos 85 es igual a 15. Con lo cual el resultado es 8.415. Vamos a hacer otro ejemplo. Mirad. 52. 52 por 90 y 9. Mirad. La centena más cercana a 52 es 100. Por ello, al número 52 le restamos 1. 50 y 1. Y ahora, de 52 hasta 100 van 48. ¿De acuerdo? O 100 menos 52 es igual a 48. Con lo cual el resultado es 5148. Y vamos a terminar con un truco de la tabla del 9. Imaginaros que estáis haciendo un examen y no os acordáis de algún resultado. Pues bien. Os voy a decir un truco muy sencillo. De arriba hacia abajo vamos a empezar con el 0. Mirad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora, de abajo hacia arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar con el 0. Mirad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con lo cual nos ha quedado 9 por 1 es 9. 9 por 2 es 18. 9 por 3 es 27. 9 por 4 es 36. 9 por 5 es 45. 9 por 6 es 54. 9 por 7 es 63. 9 por 8 es 72. 9 por 9 es 81. 9 por 10 es 90. Bien. Si el vídeo te ha gustado y ha ayudado, haz clic en este símbolo que te he puesto aquí de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un cordial saludo.